Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, vivimos días violentos, terremotos, huracanes, tsunamis, asesinatos, la muerte se ha enseñoreado. Y tú dices, ¿pero por qué Dios permite esto? Ahora yo te digo, ¿y por qué tú no te has acercado a Dios? Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué no dejas la brujería? ¿Por qué no dejas la idolatría? ¿Por qué no dejas de vivir en fornicaciones, en adulterio? ¿Por qué mejor no aceptas que solamente con Dios está la respuesta? No hay otro camino más que seguir a Jesucristo. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Si caminaras por las calles de la cinta donde vivo, entenderías la razón de las letras que escribo. Y el motivo del sonido musical tan agresivo es para captar tu atención, hasta con tus cinco sentidos. Atentos al mensaje y lloramos sin conciencia, en si amor, misericordia, pa' este mundo de violencia. Pues las luces de emergencia por las calles hoy abundan y los niños a tempranedad. Las armas desempundan, se fecunda la maldad, no droga, adicción y muerte. Hoy el narco y sus carteles cada vez se ven más fuertes. Si el presidente dice, México no tiene miedo, entiende que el dolor se tapó con un dedo. Las palabras de la gente perdiente, el hecho es el que cuenta. Es cierto que hay lucha, pero crece la violencia, la decadencia del dinero. Es la consecuencia de pelear entre los grupos en vez de que unamos fuerzas. Decidieron, ya no hay que caminar de reversa. Son días violentos, asegura en la roca tus cimientos. Son días violentos, haz como la palmera que no se la lleve el viento. Son días violentos, asegura en la roca tus cimientos. Son días violentos, haz como la palmera que no se la lleve el viento. Hoy el mundo entero está conmocionado Que la lluvia es terremoto, huracanes o tornados México se une con las lluvias en Valle Dorado Huracanes en Sonora, la crisis es un avión secuestrado En la ciudad de Juárez más de 30 ejecutados Plan grande la tragedia, saldo rojo el resultado En Estados Unidos hace tiempo fue cadrina Y hoy en día están sufriendo por la infancia en Argentina Y es que estamos en la cima del pecado Con un pie sobre el abismo Ya son varios atendados a causa del terrorismo Ya no hay un ritmo y el cinismo Y de espinfarro de billetes sale a flote Y de ladrones con el cuello blanco estamos hasta el sope ¿Qué pasa? Ya ven que la escritura sí se cumple El fin de nuestro día ya se acerca En Jesús sobre las nubes Lo oculto se descubre Igual que falsos mentirosos Que según hacen milagros Es el doble de Dios el nombre ¡Qué pobre es mi Dios! No puede ser volado Arrepiéntanse antes de que eternan Mis pies sean quemados Dios tiene misericordia El tiempo no ha acabado Son lo más de los soldados Que al sonar de la campeta seremos galardonados Son días violentos Asegura en la roca tus cimientos Son días violentos Haz como la palmera que no se la lleve el viento Son días violentos Haz como la palmera que no se la lleve el viento No se la lleve el viento Si, entiende bro No pienses que quiero intimidar con el arte del disco Simplemente días violentos en los que vivimos en el diario Hoy ya ni a la muerte le temen porque He visto que no se la lleve el viento Y se quejan de lo que pasa Date cuenta que Dios es el único merecedor de gloria Esperas El tiempo es corto Esto tan solo fue El primer tema De diez violentos Lo que viene Estás escuchando más Cristian Channels Maríbalino El profeta Antes Mi vida estaba basada En muchas otras cosas Todo es gris Los problemas regresan Ni la droga ni el alcohol A tu vida cobijan Buscan la salida El camino equivocado Hoy tengo la solución Atentos a mi llamado Todo es gris Los problemas regresan Ni la droga ni el alcohol A tu vida cobijan Buscan la salida El camino equivocado Hoy tengo la solución Atentos a mi llamado Hoy empiezo Relatando una historia De viejas cosas Que guarda mi memoria Sería casi imposible olvidar Como al pasar los días Recuerdo esos momentos Cuando jugábamos a escondidas Cuando el profe Loret Nos juntaba a niños y niñas No había distinción Y mucho menos mala intención Solo buscábamos la diversión Pero pasó el tiempo Y otra cosa Buscamos Estamos en el mundo Maldesoros Que para muchos menores Era prohibido Seguido Si estábamos fumando Entrando en una nueva era de vida Experimentando Los momentos que miramos de pequeños Cuando los mayores del barrio En las calles se fumaban el leo Se creían los dueños De toda la cuadra Y más cuando tomando Estaban por la madrugada Y que pasaba Cuando el efecto droga Terminaba Y que pasaba Cuando el efecto droga Terminaba Todo es gris No hay problemas regresan Ni la droga Ni el alcohol A tu vida cobijan Buscan la salida El camino equivocado Hoy tengo la solución Hacemos a mi amado Todo es gris No hay problemas regresan Ni la droga Ni el alcohol A tu vida cobijan Buscan la salida El camino equivocado Hoy tengo la solución Hacemos a mi amado Ya pasó el tiempo Y el hijo se convirtió en profesa Ya no se droga Y solo a Cristo representa Intenta hablar a sus amigos A través de sus canciones Buscan soluciones Para llegar a sus corazones Pero muchos de ellos No rechazan Lo juzgan loco Pero yo sé que a poco a poco Ellos llegarán a buscar la solución Por eso estoy orando Para que Dios prepare su corazón Y que en el momento preciso Él haga la obra Y que los compas Experimente en lo nuevo El vuelo que no se termina Que vitamina nuestro cuerpo Y beneficia a la familia Hoy la mía está orgullosa De mi resultado La tuya está esperando Que tomé la decisión Que no la hagas a un lado Dios te está buscando El tiempo está pasando ¿Qué estás esperando? La palabra de Dios dice Que el mañana no nos pertenece Asegura tu vida Dale la satisfacción A tu familia A ver el cambio en ti Porque ya sabes Que se baja el vuelo Y todo es gris Los problemas regresan Ni la droga Ni el alcohol A tu vida COVID-can Buscan la salida El camino equivocado Hoy tengo la solución Atentos a mi llamado Todo es gris Los problemas regresan Ni la droga Ni el alcohol A tu vida COVID-can Buscan la salida El camino equivocado Hoy tengo la solución Hoy tengo la solución Atentos a mi llamado Atentos al llamado Atentos al llamado Ya tu sabes Es Galindo Desde Chis Chis Studios Tema y Nata Music Tema y Nata Music Hey Tema y Nata Music Queso DJ El recorte El recorte El oro Ah Sí Ajá Días violentos Ah En el área Ministerio de campeones Ministerio de campeones Estás escuchando Más Cristian Chalil Sexo Fátima Junto a Ezequiel Sí Desde la calle Hay un lamento Que se miren días violentos Que su día Está en la base Sí Yo Hoy en día En la calle es diferente La gente desafía Se respira Olor a muerte Muchachos inconscientes Otros tantos inocentes Visitan el cementerio Entiendan que esto es serio La droga es un miserio Para malos Por eso más niños Miramos en el barrio Creen que con su rosario A lo oponente Eso no es San Andreas Está duro Donde veas se consiente Inteligentes a la hora Pero ten cuidado Que el vicio Llegó hasta por computadora Muchas gracias a los quince Se convierten en señora Si el padre de su hijo Se encuentra vuelto en drogas ¿Qué pasa? Ven esto no es mentira No me digan que en su barrio Las cosas no se miran Los que se mueren Porque balas o se tiran Y otros tantos navajeros Asustados se retiran Pero no me digan No dejes que esto sea igual Cristo está puesto Solo tienes que llamar Y dejarle tus vidas En sus manos Venir por tus amigos Tus bares y hermanos Porque la calle está caliente Porque la calle está caliente Porque la calle está caliente Te lo digo yo Te lo digo yo Que por el tuve Ok Desde la calle llama Una voz que clama Necesitamos de ti Si nos asustamos de ti Oh de ti Señor Desde la calle llama Una voz que clama Necesitamos de ti Oh de ti Si nos asustamos La misericordia Deja caer sobre el pavimento Muchos se han equivocado Esto no es un movimiento Los que no te han dado cuenta Estamos en los últimos tiempos Y quieren adelantarse A los acontecimientos Niñas en el internet Se desnudan por la hueca 11 años Un estréfano Y su padre ¿Dónde están? No un voto por todos los blogs Se vienen y van Vuelvo y hago la pregunta Y su padre ¿Dónde están? La delincuencia Avanzala Jove en tu pistola Arce El enemigo en tu cabeza Solo te dice venganza Y el que estaba en el cloro De repente se paró Y en el nombre de Jesús Todo esto se terminó Necesitamos de ti Señor Oh de ti Señor Necesitamos de ti Señor Oh de ti Señor Desde la calle llama Una voz que clama Necesitamos de ti Señor Oh de ti Señor Desde la calle llama Una voz que clama Necesitamos de ti Señor Oh de ti Señor Necesitamos de ti Señor Necesitamos de ti Señor Necesitamos de ti Oh de ti Señor Oh de ti Señor Ese fiel En días violentos Necesitamos de ti Ministerio de Campeones Esto fue todo México Y la República Dominicana Estás escuchando Mike Cristian Chaliel Si José El profeta El gueto Está pasando por días violentos Por eso es que traemos Este tema Directo Ok Directo a los hermanos Derecto Ustedes son los únicos Que entienden mi dialecto Atentos Hoy es Jesús Conecto Salvación y vida eterna Porque eres mi maestro Directo a los hermanos Del greso Ustedes son los únicos Que entienden mi dialecto Atentos Hoy es Jesús Conecto Salvación y vida eterna Porque él es mi maestro Hoy conecto De la buena Que le compa No sigas en la sombra Chale No se huyde Que les vale Levántese Yo varias veces He caído Y solo Dios Me ha protegido Ha guardado Mis caminos Mis veredas Hoy mi vida Ya no cuelga De la cuerda Conega recuerda Y toca tu puerta Nap, nap Si la brez del entra Es un caballero Confía Es muy buen alfarero Resana Resaura lo podido No temas No es un desconocido Al contrario Él sabe tus problemas Desde que tú has nacido Sorprendido Igual así Quiero cuando provee De su poder Y puedo ver Con otros ojos Lo maravilloso Entender a mente abierta El mensaje poderoso Que no entendía Hoy me puedo lanzar Al vacío Porque él me cuida Me guía Me protege Directo a los hermanos De Eto Ustedes son los únicos Que el gente en mi diadento Atentos Soy con Jesús Conecto Salvación y vida eterna Porque él es mi maestro Directo a los hermanos De Eto Ustedes son los únicos Que el gente en mi diadento Atentos Soy con Jesús Conecto Salvación y vida eterna Porque él es mi maestro Él es mi maestro Atento Y sigo haciendo lo mío Porque te confío Porque sé que tú me acompañas Y cuando salgo por las mañanas Tú eres el que me da las ganas De seguir vivo Por eso escribo Y hasta ver lo hago Porque te alabo Porque no me importa Ser recordado Como Jordana en Chicago Ni como la mafia Y si estoy al frente del micro Solo por gracia Y las gracias van dedicadas A todos aquellos Que nos siguen En las trojadas Con sus manos levantadas Nos siguen apoyando Sin su fe y su ayuda Esto no se hubieran logrado Y no se me han olvidado Esos días Que con su vida han asombrado Por mi letra y por su música Siempre estaremos conectados Y un saludo Hasta los montes Porque mi talento Fue donado Preparado Si Cada día me siento más preparado Para dejar mi nombre formado En el libro más sagrado En el de la vida eterna Que Jesús nos ha dado Por eso canta el rey Si demostrado Y estoy maravillado Por todo lo que me ha regalado Familia y amigos Y el enciclú que se ha formado Soldados altamente capacitados Si Si Para ti Para tu reino Para tu reino Para tu reino Directo a los hermanos De Jesús Ustedes son los únicos Que el gente en mi dialecto Atento Soy con Jesús Conecto Salvación y vida eterna Porque eres mi maestro Directo a los hermanos De Jesús Ustedes son los únicos Que entienden mi dialecto Atentos Entre Jesús Conecto Salvación y vida eterna Porque eres mi maestro El profeta desde Hechizo Estudio Estás escuchando De los tales Es el reino de los cielos De los tales es el reino de los cielos Es alguien que no está seguro de su identidad, porque actualidad me lo he encontrado en el camino. Me dijo, oiga señor, no he comido, no tendrá unas monedas para este pobre niño. Con un nudo en la garganta lo miré, pedí un par de monedas y le pregunté. Oye mijo, ¿dónde vives? ¿o hacia dónde te diriges? Y me dijo algo dudoso, no sé, no estoy seguro, es algo por lo cual hace mucho. No me preocupo, donde me pesca la noche, allí duermo. A nadie le importa si tengo hambre o si estoy enfermo. No tengo familia y si la tengo no me quiere, soy uno más desamparado que morir prefiere. Déjalos, déjalos venir a mí, de los tales es el reino de los cielos. Déjalos, déjalos venir a mí, ellos no tienen por qué sufrir. Déjalos, déjalos venir a mí, de los tales es el reino de los cielos. Déjalos, déjalos venir a mí, ellos no tienen por qué sufrir. Esta historia me dejo calmado, por eso escribo lo que miro y lo dejo calmado Espero que esta canción a tu corazón haya llegado Porque el motivo ha sido que tú seas enterado de que niños en la calle sufriendo Porque no tienen cariño, no tienen amor, no tienen lo suficiente para curar ese dolor No saben que en el cielo el Redentor está sufriendo Porque muchos de nosotros no le dedicamos tiempo Es una realidad que por la calle estamos guiando Dale gracias a Dios si tu hijo está dormido Déjalos, déjalos venir a mí De los tales es el reino de los cielos Déjalos, déjalos venir a mí Ellos no tienen por qué sufrir Déjalos, déjalos venir a mí De los tales es el reino de los cielos Déjalos, déjalos venir a mí Ellos no tienen por qué sufrir Déjalos, déjalos venir a mí De los tales es el reino de los cielos Déjalos, déjalos venir a mí Ellos no tienen por qué sufrir Déjalos, déjalos venir a mí De los tales es el reino de los cielos Déjalos, déjalos venir a mí Ellos no tienen por qué sufrir Oye, dale gracias a Dios si tu hijo está contigo O si asiste a una iglesia Pero date cuenta que en el país Muchos niños allá afuera están sufriendo Recuerda que esta historia No va a haber sido reflejada en ti Pero esta está reflejada en varios rostros allá afuera Así es que siembra sus vidas Porque Dios así lo demanda Es el profeta de... Estás escuchando malgristo en Chávez Corriendo de las balas Oye, un consejo más Porque vivimos en Diablo Rost Rodigal MC, desde Perú Conexión México Con el profeta de Jesus Studios Oye, despierta la vida es una prueba Todo es pasajero, nada aquí te llevas Sé que la vida en la calle está dura Que la vida real te golpea y es muy cruda Quédeme mi hijo para hablar de claro Directo for the blast, for the sweet, triunfado Que paren con las guerras, que esto sale caro Quien no termina muerto, termina encarcelado No te aferres, el mundo que lo puedes ver Lo imposible es lo eterno Tienes que comprender, aprender De las lecciones A cuantos enterrados vas, puede que te toques No, no vivias muerte, vive por la gracia Aquí tratamos de salvar tu alma No puedes correr toda la vida sin cansarte ¿Qué más esperas para despertarte? Vivirás tu vida corriendo de las balas Pero tarde o temprano, llévanme a cantar La vida no es una ruleta, tiene otro sentido Si tu cuerpo de partida no es Jesús, estás perdido Vivirás tu vida corriendo de las balas Pero tarde o temprano, llévanme a cantar La vida no es una ruleta, tiene otro sentido Si tu cuerpo de partida no es Jesús, estás perdido ¿De qué nos sirve? Soy el mejor de la cuadra Así cuando suena la pistola, abres buenas balas ¿De qué me sirve presumir? Con orgullo falso, si quiero un problema se presenta No meto mano, ves No sirve de nada ser un gagsta Solo para recibir en horas la venganza Recuerda, al final de nuestros días Nos besará la balanza Y de eso nadie escapa Taca la ansiedad que te consume, pero ya Cristo Otro gas, maringas, deudas ya serán un nido Hombre nuevo, visión y nuevos objetivos Lo hice yo, vamos, no te quete dormido Rodigal y el profeta, estoy un ejemplo De las maravillas que hace Dios en el poco tiempo Si te esperas, hoy ha llegado tu momento Se uno más de los que destaca en diez violentos Vivirás tu vida corriendo de las balas Pero tarde o temprano te van a alcanzar La vida no es una ruleta, tiene otro sentido Si tu cuerpo de partida no es Jesús, estás perdido Vivirás tu vida corriendo de las balas Pero tarde o temprano te van a alcanzar La vida no es una ruleta, tiene otro sentido Si tu cuerpo de partida no es Jesús, estás perdido La vida no es Jesús, estás perdido El magio de la belleza Y esperen pronto La realidad Veinte diez Oíste bien Veinte diez How's the record La nueva compañía Ven a Cristo Estamos a tiempo Ok Gente, espera Con los brazos abiertos Na, na, na Yo Vivirás tu vida corriendo de las balas Pero tarde o temprano te van a alcanzar La vida no es una ruleta, tiene otro sentido Si tu cuerpo de partida no es Jesús, estás perdido Vivirás tu vida corriendo de las balas Pero tarde o temprano te van a alcanzar La vida no es una ruleta, tiene otro sentido Si tu cuerpo de partida no es Jesús, estás perdido Estás escuchando My Christian Channel Si, a la verdad Si, a la mies es mucha Y los obreros pocos Ah, si Abre los ojos y por los pies en la tierra Las noticias cada día en mi país hablan de guerra Ahora ciérralos y piensa ¿Qué estoy haciendo yo para que esto desaparezca? Él no puede hacer nada En respuesta equivocada Con oraciones uno la batalla está ganada Que todos instrumentos marambientos abren mares Todo se puede grito si tu creces en la clave Si quieres que la guerra acabe Y todo lo demás Ayúdame a pedir para poder vivir en paz Yo quiero estar seguro cuando salga de mi casa Y que la escuela de mis hijos puede estar más vigilada La llamada de secuestro es el terror de nuestros días Porque los secuestradores vienen siendo policías Por eso en ese ensayo que despiertes Generación que duerme Levántate El poderoso león de Judas Te respalda Lázate A predicar Hablar Cuatro con hechos y palabras Ey Pues somos cartas Leíces Hoy el testimonio habla Si Porque el testimonio habla Despierta Generación dormida Y trabajo por hacer tu tiempo Que aún no termina Despierta Ya no sigo No durmiendo Porque el enemigo ataca Pero hay que ponerme un freno Despierta Generación dormida Y trabajo por hacer tu tiempo Que aún no termina Despierta Ya no sigo No durmiendo Porque el enemigo ataca Pero hay que ponerme un freno Hoy es el tiempo de cumplir con la gran comisión Con la visión que Jesucristo nos encomendó De ir a ser discípulos Predicar a toda nación Para poder hacerlo hay que vivir en sujeción Ver ilusión y bendición Dando fuerte a lo que venga Con fe y mucha convicción Eso es lo que Dios le agrada Que sepamos que la batalla está ganada Y como señal de victoria Hay que levantar la espada Seguir en el camino Con el objetivo claro Llevando el evangelio Como el apóstol Pablo Quiero ser rabo Ser valiente y obediente Humida y sencillo Con cualquier tipo de gente Tener siempre presente Que Jesús es lo primero Segundo hay que dejar atrás El amor al dinero Y para el punto tercero Quiero que tomes en cuenta El ejemplo de un misionero Sin un pero Sin pretextos Ellos arriesgan su vida Y para ellos Mis respetos Mis respetos Mis respetos Mis respetos Despierta Generación dormida Hay trabajo No termina Despierta Despierta Generación dormida Hay que ponerle un freno al enemigo, se cuida, las bancas no se van, ahí estarán esperando que traigan más gente Ey, el trabajo está ahí afuera, recuérdalo, siempre llegaron a la vida Ey, el hecho es el que cuesta, despierta que la se la lleve dentro, ok Cuida tu testimonio, aún hay trabajo ahí afuera Ey, el tiempo es corto, estamos en días violentos, recuérdalo, sí, el tiempo vio no decimina Ey, el tiempo vio no decimina, señor valiente, ya no siga durmiendo, porque el enemigo ataca, pero el enemigo no prende Estás escuchando My Christian Channel Yo no estoy escuchando My Christian Channel Yo no estoy escuchando, te sé que es mi gente, no tengas miedo, no tengo algo Siento que te anhelo, porque ya ha pasado el tiempo, ya en mi pueblo las tragedias no han cesado Varias personas han sido víctimas de vidas que no han sanado Y estoy cansado de oír tantos comentarios de malas noticias que son el pandiario de este pueblo Por eso nuevo esa plegaría pidiendo que no me dejes, que alejes de esa gente Que nuestras espaldas hablan de piedras de tropiezo y a ellos les dedico estas palabras Hay de aquel que haga tropezar porque el peor condena Se lo esperará, mejor ríndete a sus brazos y bendice sus pasos Porque escaso es el tiempo para que venga por su esposa Y sus santos disfrutemos de una vida hermosa Donde la alegría no será una fantasía Será eterna, será real, será percibida y mentira Ya no te escondes, imagínate el acudido para que veas que seas desnido Y yo creo que ya no soy el mago Quiero dar un mambo de su país bajo, soy cita bajo Y se lo dedico al rey, al que venga al mundo Cumplir la ley y dejarme su merecer Tenga paciencia, todos aquellos que critican el tronco de ellos Y pronto se levanten otro empleo Serán los jóvenes del fondo de esta grande siena Y si a los tiemblan lo declaran que esto juro Y eso se anima, es que sigo haciendo todas mis lecturas Y bendiciones a los que mi música escuchan Y a los que luchan por salir adelante Y escuchar como llamante será mi objetivo Llego de los amigos, pues entiendo que soy la luz del mundo Y no desperdiciaré ni un ser humano Y escuchar como digo, si yo no discrimino Que yo simplemente o duro raça Solo que coda la cabeza Y solo hay nena Y esta cresta mi esperanza Y si yabro que me muja Sigo escondido Y si No tenga miedo Y si No tenga miedo Y si No hace miedo Sigo crasmo Y si Sigo escondido Y si No tenga miedo Y si No tengas miedo, no tengas miedo Mira que te mando que te esfuerces Seas valiente, no temas ni edades Porque Jehová tu Dios estará contigo A donde quiera que tú vayas Sí, joven, busca de Cristo, busca Él está a la puerta y ya está Sí, profeta, profeta, sí Estás escuchando mal, Cristian Chaniel Desde Canoan, a Puerto Rico, hasta México Saludando a Profeta D Este es del verbo sanador Mucho respeto y prosperidad en tu proyecto Los del camino Un saludo para mi hermano el Profeta D Con su nueva producción Días violentos El Cairo Ragamance se presenta Saludos desde España Mucho fuego, fuego, fuego del cielo Bless, bless, bless man More fire Colombiana, mi llave Dios te bendiga en manera sobrenatural y espiritual En tu ministerio y en toda tu familia Profeta D Espéralo pronto Días violentos Porque los violentos Arrebatan al reino de los cielos MC Parco Colombia, México Un solo cuerpo Que es el de Cristo Sí, que hay profeta D Dios te bendiga Te habla tu hermano en Cristo lengua seca Un saludo y bendiciones Para ti y para tu familia Y sé que será de gran bendición Días violentos Paz Desde Chiapas un saludo Del MC Chris Para el profeta D Sigue adelante Y que todo lo que hagas Sea de bendición Eso créelo con fe Porque su palabra dice Lo que creas en mi nombre se hará Y declaramos que con esta producción Papá Dios muchas vidas cambiará Dios te bendiga mi hermano Sigue adelante Saludos para mi carnal El profeta Ya sabes homie De tu camarada Espino MC Mucho éxito carnal Con días violentos Paz Que onda banda Pues un saludo para mi carnalito El profeta De parte del MOU TKM Desde allá de Monterrey Nuevo León Que le vaya muy chido En su proyecto Días violentos Y paz Sobres Hey mi gente Te saluda Mr. Henry G Decano de la facultad De ciencias Raperísticas De la Universidad Del Evangelio Y yo apoyo Y te invito a que lo hagas tú también La producción de mi hermano El profeta De Días violentos Una producción Que al igual que todo lo que hacemos Lo que creemos en el reino Tiene que marcar la historia Henry G Profeta de Días violentos ¿Qué onda mi profeta? Espero que Días violentos Este listo Ya te la sabes Es el estilo El de la WRC Representando La comarca La lunera Dios El señor Galindio Busca la verdad El profeta está accionando el área En direcciones Como los profes De secundaria Pues es necesaria La palabra verdadera La que parcera Que no hagas caso A la gran ramera Que solo te hable De la Biblia Pero a su manera Como dicen De los labios para afuera Espera No es todo porque Digo en el camino Dios que estoy creyendo En aquel que convirtió En la bombilla Y tantos mil metros Cuando la tierra Lo reconozco como el canino A su forma Lloro con un pequeño Y todo lo que siento Que cuando él me toca Y lo logré Edificando mi casa Sobre la roca Y con mi boca Te alabo Y te doy la gloria Con mi victoria Es estar allá Cuando se pase lista Cuando me despoje De mi ropa Y con la suya Me avisa Hoy Sigo la verdad Del descubierto Ya no pongas Dos pretextos Sigue Las enseñanzas Del maestro El que sigue vivo Resucitando a los muertos Hoy Sigo la verdad Del descubierto Ya no pongas Dos pretextos Sigue Las enseñanzas Del maestro El que sigue vivo Resucitando a los muertos Con la verdad Desechando la mentira Ya pues expira Lo imperfecto Seguir limpiendo corazones Será mi proyecto Pues mi vida Se construye por el mejor Arquitecto Jesucristo No quiere que te envuelvas En las religiones Porque muchos ya los mismos Se fijan tanto En la apariencia Y en los corazones Date cuenta No quiere divisiones Quiere multiplicadores Y de otros pescadores Adoradores En espíritu y verdad Para así poder llegar A hacer todo con claridad Seguridad La inteligencia Y lo que trae mi letra Para toda mi audiencia Pues licencia Es que suda en la que cargo Y balas de vida Con un cien de descargo Sin embargo Que no quede duda Ya te he dado cuenta Que soy nueva criatura Si no ve la segunda De Corintios 5.17 Ahí lo declara la escritura Checa 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 Hoy Estas escuchando My Christian Channels. Estos son B&B LMR Iván de la Fe Y el profeta de Si te puedes sanar, te puedes limpiar, te puedes moñar, hacerte un paso nuevo. El difícil se pasa por fuego, pero al final entenderás que no es fuego. Me curó, me limpió, me salvó, pero no, no es bozó. Una vida nueva, vida feliz, vida sin problema. Fueron rotos con poder las cadenas, otro libro de toda coda. Ya no hay pena ni llanto, solamente el espíritu santo. Hecho fuera el quebranto, y por eso a mi Dios yo le canto. ¿Por qué? Ya no aguante decir lo que siento. Tengo un nuevo nacimiento, que estoy fundamentado en mi cimiento. Sé que la roca es movible al 100%. Yo estoy sediente, no fui a la fuente de Anoripa. Que me motiva a Cristo, que viva. Yo te recomiendo que sigas, y los pasos del consumador de la vida. Si te puedes cenar, te puedes limpiar, te puedes mollar, hacerte un paso nuevo. Es difícil que se pasa por fuego, pero al final entenderás que no es fuego. Me curó, me limpió, me salvó, te ganó, te gozó. Hey DJ, dale play al beat, que el río Black viene aquí. Better do it, ese chamaquito fresh, brand new weed. Esa vida en el mundo, ahí estoy doing, do it. Ahora represento al king, yeah, that's me. Él me escogió, tomo mi viejo modelo que brosí. Pero de mí un paso nuevo es acoí. Este regalo no lo pierdo, lo conocí. Yo no camino, lo quiso, bendecido y... Por eso cada día de mañana yo te busco a mí. Y agradecido, sí, de esto nuevo que me diste a mí. A ver, dame eso freezy. Un negocio de mi pa' ando busy. En la piscina se mantiene crazy, man. Pero por segunda decorito cinco trisime. Si te puedes cenar, te puedes limpiar, te puedes mollar, hacerte un paso nuevo. Es difícil que se pasa por fuego, pero al final entenderás que no es fuego. Me curó, me limpió, me salvó, te doy no, te volvió. Paso por el fuego y no me quemó, a Drag, a Zack y a Tremego. Me metieron en la fosa con los leones, en la oscuridad no vi nada en la cisterna. Pero yo sigo la voz de aquel que me sustenta, aunque mi principio pueda ser pequeño. Yo sigo confiado en aquel que es mi dueño, perseverando y construyendo. No quiero desobedecer, no quiero hacer solo mi pensar o mi parecer. Quiero que tú hagas mi vida florecer. No quiero estar solo ocupado, quiero estar haciendo realmente lo que fui llamado. De que sin decir al menos solo me lo gano, si al final te cuento yo solo he fallado. Prefiero tu voz, tu vara y tu callado. Si te puede cenar, te puede limpiar, te puede mollar, hacer un vaso nuevo. Es difícil, pero te pasa por fuego, pero al final entenderás que no es fuego. Me curó, me limpió, me salvó, te ganó, te volvió. Este es el MR, mentalidad de reino, como profeta, oye pollo feta, seguimos volando por las águilas. Estamos en día violentos, y uno a veces. Esto buena paz. Estás escuchando My Christian Channel. Una vez más tengo a ti arrepentido, por todo el mal que he cometido. Por lo que ha sucedido, y es que no he aprendido a quedarme callado. No, que ganaría si tú sabes mi presente y mi pasado. Hoy solo quiero darte gracias por tu comprensión. Por los momentos tan difíciles, en los cuales sumerdas de tu amor. Me robaste el corazón con los detalles más exactos. Me diste paz y gozo, de los cuales hoy me canto. El Dios de Abraham y de Jacob, el mismo Dios de pactos. El que convive a diario, con el cual vida comparto. Y no, no me retracto, no, no me retracto. A esta vida de vagancia, drogas, muertes, maldiciones. Y demás cosas que llevan a sufrir separaciones. De familia entera, te lo digo por experiencia. Y es que un día estuve afuera, y pude ver la claridad de este asunto. Y no lo dudo, que un par de veces tuve la oportunidad de ser otro difunto. Y no lo dudo, no, que un par de veces tuve la oportunidad de ser otro difunto. ¿Quién como tú? Que todo lo perdonas. ¿Quién como tú? Que a mi vida enamoras. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres refugio, torre fuerte y fortaleza a mi persona. ¿Quién como tú? Que todo lo perdonas. ¿Quién como tú? Que a mi vida enamoras. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres refugio, torre fuerte y fortaleza a mi persona. ¿Quién como tú, señor? Nadie. Solo tú sabes lo que pasa cuando estoy a solas. Solo tú hiciste mi corazón cuando estoy triste. Lo llenas de paz y tranquilidad. Por eso y más se doy las gracias. Pues no sé dónde estaría. ¿Qué pasaría si tú no hubieras llegado a mi vida? Sería como un muerto viviente. Que camina por las calles como yo. Hay mucha gente que por miedo a hablar del tema. Hace frente a la corriente pero atente a las consecuencias. Oye mi canción, explico lo que me pasó. Para que tengas diligencia, mejor usa tu obediencia. Y haz de cuenta que Jesús hace falta en la casa. Hay una esperanza. Hay alguien que lleva tus cargas, tus problemas. Es el Dios de la templanza. El mismo que todos los récords rebasa. El magnífico o el poderoso en él mi alma descansa. El santo que cuando me siento triste enjuga mi llanto. Es por eso que no aguanto y me derramo ante él. Y aunque no lo puedo ver, sé que un día lo haré. Pues mis ojos están puestos en el consumador de la fe. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Hoy te entrego el corazón hecho pedazos. Porque sé que tú eres fiel. Sí. Hoy te entrego el corazón hecho pedazos. Porque sé que tú eres fiel. Sí. ¿Quién como tú que todo lo perdonas? ¿Quién como tú que a mi vida enamoras? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres refugio, torre fuerte y fortaleza a mi persona. ¿Quién como tú que todo lo perdonas? ¿Quién como tú que a mi vida enamoras? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres refugio, torre fuerte y fortaleza a mi persona. ¿Quién como tú que todo lo perdonas? ¿Quién como tú que a mi vida enamoras? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eres refugio, torre fuerte y fortaleza a mi persona. ¿Quién como tú que todo lo perdonas? ¿Quién como tú que a mi vida enamoras? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? En el refugio torre fuerte fortaleza mi persona Estás escuchando My Christian Chalier Es rap, hip hop, sin beneficio, lo único que quiero es que sepas lo que predicó Música de estilo, desde un inicio, nunca callaré lo que he oído y lo que he visto Ahora me gusta, es algo que pedir disculpas, siento pero lo mejor yo sigo por su vida Haciendo lo que sé, dejo usted, no me disculpas, yo solo hago rap porque mi cuerpo lo disfruta Disculpas, escucho a diario para alejarlo, por cada día trecho en mejorarlo El movimiento de la sonda grana está en la casa, lo que no entiendan la forma de mi alabanza ¿Qué pasa? Amar, te abraza, arrasa la amenaza de lectores contra el suelo Hoy llegando el canta rapa, me estapa la granada, mi boca no son de agrada Por hoy suelta la palabra, rapa que el corazón clara La dispara, a cual tanto tirador, hardcore, lo mejor, ya llegó el predicador Sí, señor, está lindo, el mundo que con la voz te produce El ritmo que las ganas de cantar, el que produce Ese, ese que subliminalmente te conduce A la ciudad de Sos y que viajes en autobus Es como se la, se la, se la, se la, se la Es rap, hip hop, el movimiento Quiero ver a toda la gente, la mano al viento Música de estilo, pasión y seguimiento Jesús en mis canciones, el principal condimento Es rap, hip hop, el movimiento Yo quiero ver a toda la gente, la mano al viento Música de estilo, pasión y seguimiento Jesús en mis canciones, el principal condimento Ya, lo que siento, ya, desde adentro Ya, escucharás, lo que sale de mi boca aprenderás La lección repasarás, porque sabes que desde atrás Llega el gordo, que viene limpiando todo el escondo Música de estilo, crítica sacudo desde el hombro Bombos, patas, hable, pero lo culpable Que mi adicción al rap fuera irremediable Padre, entiendo que tú sabes Que este predicador urbano Sabe de los movimientos en la calle Pared, tú ves ahora Tento báfanos que predican Atrás de una computadora Qué fácil y cómoda, así hasta ahora Olvidan que el trabajo Te esperan todo y afuera La calle llama, la muerte no espera Salen cuatro paredes que te envuelven y le encierran En la calle está la guerra Ven y sembrar la semilla en esta tierra Dime tú que esperas Mata, dime y lo actúa Todo lo que escribes en tu línea te efectúa Ya no regatees como el volumen Sigue la verdad y lo caminé en esta altura La locura aporta la armadura que presura y dura La locura es la dulzura del poderoso Y es su ayuda El flow, el show, su venta y el tour En el liga no crea como yo lo voy a hacer El rap, hip hop, el movimiento Yo quiero ver a toda la gente en la mano al viento Música, estilo, pasión y sentimiento Jesús en mis canciones es el principal condimento Es lo que siento, voy hacia adentro Lo que predico, el misterio de campeones El caso está en la base En el ratón de oro Revolucionario al género Señor Lentos Señor Lentos Es el profeta Y mi estudio Señor Galito Es el profeta Señor Lentos Es todo Estás escuchando Más Cristian Channel Música No ha sido fácil llevar la cruz Se echó pesada Cargas, tormentas Críticas y más Dolor, engaño Muerte que pasa Cristo es la esperanza Ha sido fácil llevar la cruz Se echó pesada Cargas, tormentas Críticas y más Dolor, engaño Muerte que pasa Cristo es la esperanza Días violentos La vida se suma como bruma En tan solo un momento Violencia engendra violencia Y en los cielos se estalla No existe muralla Que nos impida ganar la batalla Campeón con acaya Y arrima centella metralla Certera y no falla Dispuesto a morir en la raya Estalla la ira Que contamina el espíritu Que morirá La paz en la tierra expira No es mentira Son solo señales de los principios de su venida Mis argumentos están en la Biblia Existirán días violentos Que azotarán con guerra Que aterra es la profecía Advertencia Las calles de mi barrio Gimen con demencia La clemencia Causante de una juventud En decadencia Influencia en delincuencia Es el dictamen Engalloso el corazón A tu conciencia Es un examen Mentalidad endeble De corazón blindado Causante de una humanidad perdida Que de Dios se ha olvidado No ha sido fácil llevar la cruz Hecho pesada Cargas, tormentas Críticas y más Dolor, engaño Muerte que pasa Cristo es la esperanza No ha sido fácil llevar la cruz Hecho pesada Cargas, tormentas Críticas y más Dolor, engaño Muerte que pasa Cristo es la esperanza Manteniéndome fuerte Perseverando Persigo Resistir la impiedad Y el terror de este siglo Son días violentos Como dice profeta Adela Gente pierde su tiempo Y tal caos no vea Hace falta la visión divina De la verdad Muchos gustan los vicios Poco buscan la santidad De Puerto Rico a México Levantando una muralla Hablando justicia Pues el diablo no se calla Pronto otra bomba estalla Así que tómalo en serio Reconoce que de Cristo Es la corona Y el imperio Latino de gueto Boricua de calle No endurezcas tu corazón Cuando el Señor te llame Que en la vida solo hay Pocas oportunidades Tanto pa' los ricos de mansiones Como pa' los pobres de comunidades Aunque el crimen y la maldad Siempre existirá El junto por fe vivirá Por fe vivirá No ha sido fácil llevar la cruz Hecho pesada Cargas, tormentas Críticas y más Dolor, engaño Muerte que pasa Cristo es la esperanza Ha sido fácil llevar la cruz Hecho pesada Cargas, tormentas Críticas y más Dolor, engaño Muerte que pasa Cristo es la esperanza En estos días Sin drogas, sin hablar de muerte Sin drogas, sin hablar de muerte Nosotros vivimos en gracia No por la suerte Verte de frente es lo que quiero Para decirte que Jesús Hace falta en el guero Todo salpredica Y con tu vida Y con tu vida testifica No hay pretextos para quedarte sentado Nada te justifica Nada te justifica No ha sido fácil llevar la cruz Hecho pesada Cargas, tormentas Críticas y más Críticas y más Dolor, engaño Muerte que pasa Cristo es la esperanza Cristo es la esperanza Cristo es la esperanza Golpe lindical Rápido del camino El profeta de Desde el centro de la república Estado de México Hacia Sabina, Coahuila, México Solo habrá misericordia Para el que muestre misericordia Días violentos Estás escuchando My Christian Chalier Sí Señor Galindo Los revolucionarios Encibeto Ven y forma parte De los violentos De los sinceros De los que plasman El sentimiento Con el tintero De esos meros Verdaderos Que nos intimidan Ante la vida del higueros Tú sabes quiénes somos Los que formamos esto Tú sabes que es lo que No diferencia del resto Tú sabes la clave Yo no pondré pretextos Simplemente hay que ser honestos Cheque Yo no venderé mi vida Por un par de pesos Ni mucho menos Busco la fama Ni el exceso Busco que mi cargo Sea más espeso Para que cuando penetre Llegue hasta los huesos Si te vuela Y sientas el poder De mi flow Y no lo tomes Como un dolor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si aguardó tu show Perdón Los falsos no prosperan En esta ocasión La misión Reclutar soldados Para el batallón Porque hoy inicia Mi revolución Oh, 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 oh...' Oh, 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 oh De los WordPress De la London Crown Oh, 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 oh en nuestra vida, en nuestra voz, paz y respeto, la gloria a Dios, paz y respeto, a todos por igual, ya saben a quien represento yo, en lo que siento, un saludo grato a todos los del movimiento, rapaz y copaz que sigue el crecimiento, nuestro talento no debe ser en vano, si sientes lo mismo levanta tu mano, representa, guitarra despierta ya, sal de las croacas de donde estas, ven y sígueme, te sacaré de la fricción, que te envuelve, solo en la imaginación, hoy te plasme la mirada como fight el son, sentimientos encontrados en esa canción, mi intención, es que sientas la fricción, entre un MC verdadero y otro de ficción, entendió, lo que Galindo expresó, palabras disculpidas de a su inflamado corazón, oh 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 Hoy el campeón sigue levantando bandera De una y mil maneras, lo plamo en donde quiera Es bueno seguir fomentando una buena cantera Para que los jóvenes vayan a la delantera Y sigan hasta el día en que me muera Y represente cultura de frontera a frontera Con la frente en alto, tumbando barreras Vamos sin miedo a conquistar la tierra Conquistar la tierra Ven y forma parte del nuevo sol De los raperos de London Cup En nuestra vida, en nuestra voz Paso y respeto, la gloria a Dios Señor Galindo, desde Cheese Studios El queso es en la base Sabinas Coahuila, Munderlandia Revolucionarios MC Beto Munderlandia, Munderlandia Estás escuchando más Christian Chaniel Por culpa de muchos pseudo cristianos La gente ha generalizado el trabajo de muchos Ahora somos catalogados como negocios Porque muchos se enfatizan en la prenda o siembra Y hasta hay muchos que piden a prenda Cambio de su milagro Pero no Hoy lo que hago es formación Y como una siembra La gente sigue abusando de la base Scooter rimas Como balas, la pistola de Scarface Disfraces, no Siempre busca la perfecta frase Sin detenerse, pase Si no le gusta el rap Proceda su camino Me importa un comino Lo que digan de mí Hablen de mí Ríanse Digan lo que quieran No me detendrán No, no podrán Mientras ustedes me humillan Yo sería un fiel escudero Como D'Artagnan Uno para todos Y todos contra Socorro Tanto, mala, sencilla Mi rima dobladora Como gancho en la costilla Sigo en lo mismo Rap iglesia Y pantalones de mezclilla La unción divina Recibe por la bocina Por la bocina La unción divina Mi rima dobladora Sigo en la costilla Mi rima dobladora Por eso yo me paro en la roca, y con mi boca disparo rimas, como balas espaglabas, directamente a las almas cautivas, y a los que dicen ya no puedo más, escúchame cristiano, no temas como conás, sal a predicar, hoy el mundo es como un imperio, Dios te dio el poder, y los muertos revive, libros escribe, profetiza la verdad para que esa se cultive, sigue en el camino, ya no esperes a la nube, ni la columna de fuego, no tengas miedo, el tiempo es de Dios, pero se espera en el ruedo, ganando almas, predicando la palabra, no en tu casa, no en tu lado, la televisión, acostado en tu cama. En tu cama bro, allá afuera, es donde se necesita la palabra, aquel lado claro, yo no busco otra ofrenda, la palabra de Dios es gratuita, entiéndelo, es el profeta, es la palabra. ¡Gracias! 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 Estás escuchando My Christian Channel. ¡Gracias! 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 Más de un mal día que ya se fue, el fuego borraré de mis memorias las que más troceñaremos que palabras de fe salgan por tu padre. La nota de amor, así me han conocido, mi padre de fa, mi primer apellido, mi segundo clan de lobos lanzan aullidos, luna llena, brilla, estrellas pronto en tus oídos. La persona que yo era, yo se yace bajo frases, desde el fin del mundo hasta México un enlace. Mágico cuando el hombre Jesús hace las fases, sacrificio hermoso siempre renace. Yo pa' ti, mi voz suena tan fuerte y dedicada a ti, me presento suya arma y cortiza el son de mi, conexión exigiza, mi 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 exigiza. Ahora sin permiso, llego el canto de rap, el de joley más preciso, veas del mexicante, hay compromiso, el luna ya te aviso. Alzando ya su canto a lo alto de improviso Música Música